¡Presencia! ¡Grítalos fuerte! En este juego nosotros dos gozamos, en este juego santo nosotros te adoramos, en la vida mismo nosotros te decimos, ¡Amen! 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 ¡Canta y danza! ¡Nuestras fuentes están en ti! ¡Viva fuerte! ¡Nuestras fuentes están en ti! ¡Eh, eh, 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 eh! Dijiste que Amar las Fuerzas de Dios, y eso queremos ser ¡Oto Dios! Dijiste que Amar las Fuerzas de Dios, y eso queremos ser ¡Arreda! ¡Que griten todas las naciones! Bien fuerte con las palmas Estando en Argentina Que grite toda la iglesia A ver cómo suena el Ecuador A ver cómo suena el Ecuador ¡Un grito al coro! ¡Aé, aé, 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 aé. ¡Aé, aé, 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 Nuestras fuentes están en ti Vida fuerte Nuestras fuentes están en ti Tanta y danza Nuestras fuentes están en ti Vida fuerte Nuestras fuentes están en ti Tanta y danza